Vale. Gracias. Gracias. Vale. Gracias. 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 Qué bonito. ¡Ay, un mapachito! ¿Qué pasa? Báilame. No me quiero bailar. ¡Ey! Ah, es un caballo. Nunca Metodum. ¡Ay, un caballo! Ya nadie. ¡Ay, entreguya! Un caballo para superarmar. ¡ OUR Budecería! ¡Suscríbete! Ok. ¡Suscríbete! 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 Vale. ¡Suscríbete! 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 Vamos a tirar recto a ver dónde llegamos. ¡Suscríbete! 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 ay dios ok, ok, ok hola que cojones tio llevo todo el camino en barco con eso detrás a ver, no falta mucho para que se haga del día con lo cual bueno sigamos hacia adelante solo te quiere devolver la cartera no no va a ser que no 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 en casi todo el cuerpo imagino o en la o en la parte de la cabeza para atrás no lo se si, es la primera vez que me encuentro si, yo no sabía ni que existía eh yo me tiro al mar hiper feliz y de repente mira un poco a la derecha y digo me esta siguiendo un bicho puto enorme y ya he tirado para adelante hasta que he encontrado tierra a ver tengo para hacerme un poco de todo y a ver, tengo para hacerme un poco de todo joder cuervo hola cuervo a ver esta amaneciendo esta amaneciendo no hay drama no hay drama joder yo solamente fui a por slime yo solamente fui a por slime